Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un pollo asado, aromatizado con mil especias y con un toque de miel y mostaza. Para hacer nuestro pollo asado necesitaremos, como no, un pollo, como el que tenéis aquí, que además es un pollo muy especial, ecológico, de pasto, está criado 100% en pradera a la luz del sol y con acceso diario a pasto fresco. Esto no es muy común porque normalmente los pollos se suelen criar de manera totalmente industrial y estos están totalmente libres de transgénicos, de antibióticos y pesticidas. Os animamos a probarlos porque están muy bien de sabor y además son muy respetuosos con el bienestar animal y medioambiental. Para nuestro pollo necesitaremos, como no, el pollo, romero, tomillo, salvia, aceite de oliva, laurel, pimienta, en este caso vamos a usar blanca pero podéis usar también negra, sal, miel, mostaza, ajo, jengibre y limón. En un cuenco vamos a añadir 4 o 5 cucharaditas de miel, el jugo de un limón y dos cucharaditas de mostaza. Integramos todo bien y le añadimos un toque de jengibre rallado. Vamos a salpimentar bien el pollo, metemos un poquito también por dentro y un toquecito de pimienta blanca también por el interior y por el otro lado. Tenemos en una bandeja de horno unas patatas cortadas así grandecitas, cebolla y unos ajitos. Le vamos a echar aceite de oliva virgen extra sal y lo vamos a remover todo. Esto será la cama de nuestro pollo. Ponemos ahora nuestro pollo encima y con un pincel le vamos a dar toda la salsita que hemos hecho. Bien impregnado, que no quede ninguna parte sin salsita y dejaremos un poquito para ir pincelando después, cada 10 minutos más o menos. Y el último toque que le vamos a dar antes de meterlo al horno es un vasito, una copita que va a decir de Jerez. Lo echamos bien por encima y esto nos va a dar una salsita increíble. Lo metemos en el horno a 180 grados durante una hora y media, aunque cada 10 minutos iremos regando el pollo con su propio jugo. Vamos a aprovechar para preparar un mix de especias que tendrán romerito fresco, cogemos también tomillo y unas hojitas de salvia. Esto huele impresionante. Y también preparamos unas hojitas de laurel. Han pasado 10 minutos en el horno, le vamos a dar una segunda pincelada, siendo bien generosos. Y vamos a añadir nuestras hierbas aromáticas por toda la bandeja. Y ya lo metemos nuevamente al horno y lo iremos regando cada 10 minutos. Y aquí tenemos nuestro pollo asado terminado. Espectacular. Mirad cómo queda por dentro. Todo jugosito. Y la pechuga, por ejemplo, que es la parte más seca normalmente del pollo. Fijaos cómo queda. Súper jugosa, súper tierna, blanquito el pollo. Exquisito. Y la guarnición con el toque de todas las especias. La miel, el jerez. Que aproveche, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Beso a todos. Gracias.